Música Sería super interesante poder escuchar y ver un debate entre tres mujeres que nos parecerían bastante interesantes pues ponerlas ahí en debate, en diálogo podría llevar la mesa Carmen Aristegui, si ustedes quieren porque sería una cosa bastante buena vamos a plantear que se hiciera una mesa de debate sobre problemas nacionales el plagio de Enrique Peña Nieto, guardería ABC, avances de la izquierda los derechos de todos, la visión de la derecha con tres mujeres la gaviota, Margarita Zavala y Beatriz Miolea ¿Qué les parecería? ¿Qué es lo que diría cada una de estas mujeres? La Zavala, pues esposa de Felipe Calderón, que quiere ser candidata la gaviota, que es esposa de Enrique Peña Nieto y Beatriz, que es esposa de Andrés Manuel López Obrador ¿Qué tendrían que decirnos? ¿Qué tendría que decir una actriz de Televisa frente a una mujer que ama a Maochichi del Erario todo el tiempo que es Margarita Zavala y que, pues bueno, también tiene un oscuro pasado ligado a la guardería ABC y que tendría que decir Beatriz Müller que es una académica, que es una mujer preparada que es una mujer elaborada frente a todos los problemas ese sería un debate muy interesante donde realmente entenderíamos mucho de lo que está pasando en el país desde la visión del género femenino sería fantástico así que, en El Hijo del Rayo creemos que un debate de estos nos podría ayudar para discernir a qué mujer es la que podemos entender como la que viene para este país la que debe de ser para este país como modelo y la que tiene algo que decirnos y aportar en todas las APIs en todos los temas en todos los APIs en todos los tópicos en todos los asuntos en donde tengan que ver las mujeres así que, es un sueño este video nada más está hecho para decir soltarlo ahí y decir qué bonito sería ese debate Carmen Aristegui llevando la mesa con Beatriz Müller muchos saludos para La Gaviota y para, pues Margarita Zavala que le llegue con el marido al chingre también, hijo entonces, ahí lo tienen sería un debate bastante bueno y ahí entenderíamos el país que tenemos y el país que nos gustaría tener